Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más abundantes de Honduras Comenzamos Los Estados Unidos tenían bajo la mira los movimientos hondureños en el narcotráfico los cuales no podían ocultarse Juan Orlando Hernández tenía vínculos con todos estos criminales del narcotráfico y nexo que no puede ocultar tras declararse inocente lo cual no ha dejado de decir en todas las audiencias que se ha presentado ya que las pruebas hablan por sí solas el patrón no dice la verdad Juan Orlando Hernández Nada de eso es cierto Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica les salga Cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y ex directores de la policía de Honduras Aquí todos los que son acusados de acuerdo a él y al debido proceso tienen que tener en cuenta no importa si es de cuello blanco como que llaman o tiene por pata o no la tiene todos Más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años en los tres países del Triángulo Norte El ex líder del cartel Los Cachiros David Leonel Rivera que también es testigo clave en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández alias HOB el cual aún opera bajo perfiles ocultos y en una extensa red de la mafia de narcotraficantes lo señalan como un cartel fuerte dan a conocer cómo compraban a militares y policías y a grandes figuras políticas del país hondureño Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado ya puede ser información ya puede ser logística o algo por el estilo Recordemos que así como Guatemala Honduras se ha convertido en un eje principal por su posición geopolítica y geoestratégica para el tema de conexión entre los cárteles suramericanos que provienen de distintos países y los cárteles mexicanos que están instalados en estos lugares en esta situación del narcotráfico es decir, se tenía la complicidad desde los presidentes mismos del ejército, obviamente de las fuerzas policiales y eran capaces de imponer inclusive quienes iban a ser los ministros de encargados de seguridad para que por supuesto beneficiaran las acciones delictivas y ahora por supuesto todos ellos sobre todo los que ostentaron la presidencia Mirense, O'Kelí Martínez se declara inocente en una corte en Nueva York tras ser extraditado el 7 de marzo del 2023 diputado en dos periodos por la derechista Partido Liberal Martínez estuvo profugo desde julio de 2018 cuando la Corte Federal del Sur de Nueva York lo solicitó según la acusación hecha pública en Estados Unidos Martínez recibió un millón de dólares desde el cartel Los Cachiros y escortó con hombres armados cargamentos de cocaína procedente de países productores de Sudamérica rumbo a Norteamérica lo cual también está relacionado con otros cargos el exdiputado O'Kelí el cual ya está en manos de la justicia de los Estados Unidos El exdiputado hondureño Mirense O'Kelí Martínez fue extraditado este jueves a Estados Unidos se convirtió en el tercer exparlamentario que se enfrentará a un juicio en Estados Unidos por tres delitos asociados al narcotráfico y uso de armas Martínez quien permanecía recluido en una unidad especial de la Policía Nacional fue llevado a la base aérea Hernán Acosta Bonilla en el extremo sur de la capital hondureña bajo un riguroso dispositivo de seguridad por tierra y aire esposado de manos el exdiputado por el opositor Partido Liberal de Honduras fue entregado por elementos de fuerzas especiales a agentes antidrogas estadounidenses El director de fuerzas especiales Julio Romero dio el parte de extradición de Martínez de 60 años en una declaración a periodistas en la base aérea Martínez va en perfectas condiciones su estado emocional ha estado bien es un hombre de mucha fe se le hicieron todos los exámenes su estado de salud es estable subrayó Romero El acusado que fue diputado durante dos periodos entre 2010 y 2018 fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en el departamento de Colón en el caribeño hondureño y su extradición fue aprobada por el Supremo el 7 de marzo Según la versión oficial Martínez es acusado de participar en una conspiración para importar a Estados Unidos una sustancia controlada fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos Roselbert Eduardo Avilés López dio testimonio este viernes en donde comentó acusaciones explosivas en contra de Hub el exalcalde de Talanga contó que en una ocasión el expresidente envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener su proceso judicial por lavado de activos las actividades económicas del exalcalde fueron investigadas en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas empleadas dieron a conocer que dicho patrimonio provenían de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas en donde su esposa también tenía las manos en esta criminalidad el exalcalde del municipio de Talanda Roosevelt Avilés habló por primera vez luego de ser liberado para defenderse en libertad en su intervención con el programa Frente a Frente de Televisentro lanzó explosivas acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández cabe recordar que el exedil de Talanga fue capturado el 18 de octubre de 2021 en San Pedro Sula por acusaciones de lavado de activos y delitos relacionados al tráfico de armas y drogas sin embargo fue absuelto por los últimos dos delitos y su proceso judicial continúa en pie por no poder justificar un patrimonio de más de 300 millones de lempiras recientemente Nancy Santos esposa de Avilés a quien también la justicia hondureña mantiene un proceso judicial abierto salió en libertad tras pagar una fianza de 60 millones de lempiras para el caso este viernes el exalcalde se refirió al expresidente Hernández quien fue extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos tras ser requerido por narcotráfico Roosevelt Avilés contó que en una ocasión el expresidente hondureño envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener el proceso judicial por lavado de activos mi hermana me llamó y me dice fíjate que vino un sobrino de Juan Orlando Hernández a decirme que si le damos dinero el problema se va a parar reveló durante la entrevista con el periodista Renato Álvarez en Televicentro nos quitaron todo todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron lamentó el excedil en referencia a las acciones que supuestamente emprendió Hernández Alvarado contra él según Avilés cuando él pretendió buscar la presidencia de la asociación de municipios de Honduras el exmandatario intentó frenarlo haciéndole varias llamadas telefónicas en las que le advirtió de las consecuencias sobre sus aspiraciones entre otras declaraciones el exalcalde aseguró que nunca hizo negocios con personas ligadas al narcotráfico nos quitaron nos quitaron todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron por orden de Juan Orlando suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte HND